Entonces, ¿qué nos queda a las personas que pasan por estos consultorios? Denunciar los maltratos. En los consultorios no hay un ambiente de privacidad, porque se hace la violación de la ley 26.626. No hay un derecho a la confidencialidad, no hay un criterio de un ambiente puro, que las personas puedan venir y salir libres, despejados del diagnóstico, que sobre todo necesitan bastante apoyo, estimulación de parte de los profesionales. Pero lamentablemente, esto es lo que está ocurriendo en el Hospital Regional de Ica, está afectando a los usuarios de salud y a la misma vez a los profesionales, porque es incómodo atender en un ambiente de 3 metros por 2 metros, creo que es, y en esos ambientes hay dos consultorios. Las organizaciones que han elevado estas preocupaciones señalan que están padeciendo de marginación y de maltrato. Denuncias se han hecho por todos los correos a todas las autoridades respectivas, pero sí hemos visto, hemos estado latentes, todos esos maltratos y marginación de tener un buen hospital y a los usuarios que usan este tipo de diagnóstico lo mandan al rincón y en un ambiente muy reducido. Y eso está claro. No sé si las autoridades presentes hayan visitado, se hayan tomado en cuenta de hacer una auditoría para estos consultorios, a ver si así ven la realidad latente. Y las personas que usan diariamente estos consultorios, con las consultas, sus tratamientos, salen lamentablemente muy fastidiados, y sobre todo heridos por la sociedad que está asumiendo estos cargos. Ha habido contratos por intermedio de CAS, de los PPR, pero lamentablemente no ha habido las personas indicadas, porque esto se necesita de mucha experiencia, de una sensación de trabajo, de hacer y lograr en conjunto con los...